Desde hemos salido a siete y media, siete y media, son las diez y cincuenta y ya hemos llegado acá. Mi mamá ya está observando los sarcófagos ya. Nosotros vamos a ir ahorita, pero... Porque no se puede saber de mucha gente. Ahí está Cati. Bajen, porfa, queremos ver. Nos tomas fotos, Cati. Cati, nos tomas fotos. Nos tomas fotos. Y que nos grabe ella, pues, nos grabe a Leslie y que nos tomas fotos también. Ah, ya, pues, ok, luego lo hago a fotos, ¿verdad? Nada más, cuidado. Voy a peinar para salir bonito, para que me vean bonitos los arcofones. ¿Está lloviendo fuerte? Ah, ya entonces ya puedo grabar.